Y que suena la cumbia con ritmo y sabor CAUA CONTIGO CAUA CONTIGO Y que suene la conga y que suene el timbal Y que suene la conga y que suene el timbal Y que suene la conga y que suene el timbal Y que suene el timbal Conga Timbal Conga Timbal 1, 2, 3, 1, 2, 3 Que suene la conga y que suene el timbal Y que suene la conga y que suene el timbal Conga y que suene la conga y que suene el timbal Conga y que suene el timbal Conga y que suene la conga y que suene el timbal Conga y que suene el timbal Y que suene la conga y que suene la conga y que suene el timbal Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma El ritmo que yo bailo, es el ritmo de Colombia Los versos que yo canto, es el canto de mi cumbia Baila este ritmo de litoral, Costa Norte de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Música Música Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma